Me lo dijo Macho cuando hablé con él, nos están bloqueando con la información ¿Qué tal sean todos ustedes? Bienvenidos y bienvenidas a este ciclo de Hubo un Tiempo donde junto a Gustavo Nieto, Andrés Correa, quien les habla, decidimos repasar hechos históricos del Uruguay y nuestro continente, hacemos militancia con la historia Hoy, a 48 años del golpe cívico-militar en Uruguay, vamos a estar hablando de violencias, demonios y democracia Saludo a mi co-equiper, Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bueno, ¿cómo andamos? Lindo tema para intercambiar un rato, aportar si se quiere alguna mirada revisionista y actual con debates que a diario nos interpelan sobre una de las etapas más negras de nuestra historia Así es, y en esta primera parte de estos 48 años del golpe cívico-militar en Uruguay te iba a proponer desarmar uno de los demonios que suelen andar dando vueltas que tiene que ver con, si se quiere, la Suiza o de América, aquel Uruguay que se van a gloria de ser pacíficos, republicanos, y sin embargo encontramos notorios hechos de violencia política estatal desde 1959, podríamos decir, como una de las fechas notorias Digo, ¿podremos repasar, digamos, hasta llegar al momento del golpe y cuál era el clima que vivía Uruguay? Sí, es interesante ver cómo, bueno, esta teoría de los dos demonios tan popularizada y tan hegemonizada en algún momento, que en realidad surge en Argentina, ¿no? Como una explicación a la dictadura al golpe de estado y posterior dictadura, que encuentra el argumento en, bueno, una puja un enfrentamiento entre las fuerzas armadas y los grupos, si se quiere, guerrilleros que inevitablemente condujeron hacia esa salida, ¿no? Hacia ese golpe de estado y posterior dictadura Para Uruguay la traen, para explicar el mismo hecho, actores políticos como el propio Sanguinetti ¿No? Y eso también ya de por sí es importante, ¿no? Sanguinetti, un bicho político que ve la injerencia de los guerrilleros en todos lados, hoy, ¿no? En 2021 Entonces, ya ahí tenemos un punto de análisis interesante cuando nosotros nos enfrentamos a esa teoría, viendo quién es que la trae, ¿no? Pero como vos adelantabas, Andrés, es interesante en este primer bloque ver cómo a lo largo de toda la década del 60, mucho antes de que en Uruguay existan grupos guerrilleros, ya está instalada la violencia política en sí misma ejercida desde el estado como un demonio, ¿no? Y un poco el objetivo es ese, analizar esta violencia política institucional, ¿sí? Sin tener en cuenta en la esfera pública. Y podemos empezar incluso desde el año 59 cuando asume el primer colegiado blanco, ¿sí? Ese primer gobierno colegiado del Partido Nacional que rápidamente decreta medidas prontas de seguridad en el propio año 59, ¿sí? Y después las va a volver a decretar en el año 63 y las va a volver a decretar en el año 65, ya el segundo gobierno colegiado. Medidas prontas de seguridad que en realidad traen con sí militarizaciones. En el año 59, por ejemplo, se militariza a los funcionarios de la UTE para evitar la paralización del suministro de energía eléctrica. En el año 65 va a suceder lo mismo, incluso se los va a llevar a cuarteles a los trabajadores de la UTE. Más allá de las medidas prontas de seguridad, año 61, en el marco de la visita del Che Guevara y el discurso en el Paraninfo de la universidad, se organiza un operativo para asesinar al líder revolucionario cubano en el cual termina siendo asesinado un profesor, ¿sí? Arbelio Ramírez. Esto también se da en el marco de aquella democracia, ¿sí? Que muchos gozaban en nombrarla. Que el propio Che Guevara, esto es interesante, ¿no? Porque rato antes de que le tiraron los tiros, el Che Guevara decía, ustedes acá tienen una democracia. Es muy interesante escuchar el relato de YouTube porque salta una oyente, una oyente femenina que le grita, democracia las pelotas, le dice como diciendo, no queremos escuchar esto. Y bueno, los hechos le terminan dando la razón a esa oyente porque el Che Guevara sale de la universidad y arremeten a balazos contra él. Es en el único lugar, ¿sí? Donde el Che Guevara lo quisieron asesinar fue acá, y en Bolivia que finalmente lo consigue, ¿no? Y termina siendo asesinado un profesor, Arbelio Ramírez, que parecía ir atrás del líder en busca de algún autógrafo, saludo, de lo que sea, ¿sí? Está la injerencia de Estados Unidos. Con la llegada del primer colegiado blanco al poder, sobre todo el consejero Nardone, líder del movimiento ruralista, la CIA se transforma casi que en una asesora del gobierno uruguayo. Esto lo explica muy bien, por ejemplo, Magdalena Broquetas, una investigadora joven de la historia uruguaya. Y ahí la CIA empieza a tener mucha injerencia oficial, a pesar de que hacía varios años que trabajaba en Uruguay y que tenía su estación instalada aquí, ¿sí? En el año 64 van a haber fuertes rumores de golpe de Estado. Se los relaciona prácticamente que a la figura de Aguerrondo, un general del ejército muy relacionado al Partido Nacional. Pero son tan fuertes los rumores que pasan algunas cosas. Por ejemplo, la CNT recientemente formada, acuerda de palabra, no haya firmado, ir inmediatamente a la huelga general si se efectivizan los rumores de golpe. Años 64, ¿sí? A nueve años de que se terminara produciendo el golpe de Estado. Pero, por ejemplo, el legislador Jorge Valle, de la lista 15 del Partido Colorado, le informa al embajador de Estados Unidos estos rumores. Y el embajador envía un documento al Departamento de Estado. Estos archivos que posteriormente fueron desclasificados y traídos por distintos historiadores, como Clara Aldrigui, por ejemplo, se pueden leer y en ese año 64 ya Valle está preocupado por un posible golpe y se lo informa a la embajada norteamericana. Es decir, los rumores del golpe estaban instalados. En el propio ejército existió la preparación de un operativo antigolpe por parte de los oficiales legalistas. Y allí andaban Seregni, Pomoli, estuvo también Montañes. Es decir, eran un hecho estos rumores golpistas. Hubo también denuncia de torturas en estos colegiados blancos. Y yo quiero ser claro en esto, estamos todavía mucho tiempo antes del 73, cuando finalmente se materializa el golpe. En el 64, un ingeniero de la OCE denuncia haber sido torturado por la policía. En el 65 se forma una comisión pre-investigadora en el Parlamento, que después en el 70 va a terminar confirmando la tortura. Bien, los colegiados blancos pasan, llega el gobierno del Partido Colorado con gestido que muere prácticamente muy rápido y asume Pacheco. Y bueno, ahí la violencia estatal ejercida por el gobierno aumenta en gran forma. Aparecen las medidas prontas de seguridad más asiduamente. Por ejemplo, las primeras son argumentadas contra la huelga de los obreros. Ahí no aparece ningún otro demonio, no aparece la guerrilla, ni mucho menos. No aparecen los estudiantes tampoco, aunque se dice que detrás de esa argumentación contra los obreros estaba la movilización estudiantil. Allí no aparece, si vamos al documento no aparece. Empiezan a aparecer los asesinatos de estudiantes, liberarse. Susana Pintos, Hugo de los Santos. Y algo interesante, todavía en el año 69, muchos años antes del golpe de Estado, hay una orden a todos los oficiales de policía de disparar sin previo aviso. Es decir, cuando se detectaran situaciones sospechosas, había que disparar sin dar la voz de alto. Esa orden es informada a la población a la cual se le alerta, de que la policía va a disparar, y enseguida se militariza la policía. Es decir, los funcionarios policiales pasan a la órbita militar. Así como habían sido militarizados los obreros, con los colegiados blancos y también con Pacheco, Pacheco llega a militar los tambos, ¿no? Esto es interesantísimo. En junio del 68, militariza, además de los funcionarios de la banca pública y privada, militariza los tambos. Los tamberos, pequeños productores, se negaban a entregar la leche por el precio de la misma, la volcaban en la calle, y así Pacheco manda, junto con el camión de la leche, un jeep militar, ¿sí? Que obliga, a punta de fusil, a los tamberos a entregar la leche. Uno lo cuenta de forma casi que tragicómica, ¿no? Pero hay que entender la magnitud de los hechos. Y después ya en el año 70 y 71, perdón Andrés, se da la suspensión de garantías por parte del Parlamento, que es como, jurídicamente, un poquito más, un avance más que las medidas prontas de seguridad. Me hiciste recordar uno de los hechos previo, muy previo a esto, si bien no es comprobado que haya sido estatal, pero está muy cerca de ser paraestatal. En el año 1962, el caso de la gurisa de Soledad Barrett, que fue secuestrada en un auto y fue tajeada, donde le pusieron, viva Hitler, abajo Fidel, ¿no? Digo, todo un símbolo. Año 1962, ¿no? Digo, esto que mencionábamos, ¿no? De ese Uruguay de apariencia democrática y pacífica. Sí, en el año 62 hay una serie de operaciones antiterroristas textualmente llamadas por la CIA, ¿no? También esto está en esos archivos que fueron desclasificados y traídos al Uruguay por los investigadores, en donde, por ejemplo, en un ataque con explosivos a un local del Partido Comunista, termina muriendo un niño de dos años. Creo ahora que la edad era dos años, si no era menos, ahora me entró la duda. Lo interesante acá es que ponen una bomba en un local de un partido político legal y termina muriendo un niño, ¿no? Que, bueno, era el hijo de los caseros del local. Es decir, pero sí, la violencia política ejercida por el Estado o por órganos paraestatales, como vos bien definiste, existía desde muchísimos años antes de que se materializara el golpe de Estado. Y lo interesante de esto es que, bueno, volviendo a esa teoría de los dos demonios, uno de los demonios es al que se apunta, la guerrilla, particularmente el MLN, que era el grupo guerrillero con más acción, en el año 72, en septiembre, está totalmente derrotado desde el punto de vista militar, que es el que cuaja en esto del demonio, ¿no? Y esto lo confirman las propias fuerzas conjuntas, emitiendo un documento que se llama Siete meses de lucha antisubversiva, que es un parte de guerra en el donde detallan las operaciones, el número de detenidos, de muertos, ¿no? Pero de alguna manera están rindiendo cuentas de una operación que fue victoriosa, si se quiere, en términos de que, bueno, el aparato militar del MLN no existe más. Septiembre del 72, el golpe fue en junio, ¿sí? De el 73. Clarísimo, Gustavo, nos vamos a meter ahora en la continuidad de este relato histórico que nos proponemos a 48 años del golpe cívico-militar en Uruguay, precisamente esa pata, ¿no? Y ese otro demonio que aparece muy, muy invisibilizado, por más que de un tiempo a esta parte se cita el golpe como cívico-militar y no solamente como dictadura militar, el papel de lo civil, ¿no? Los civiles cómplices de esa dictadura que quizás no tienen la misma bronca por parte de gran parte de nuestra sociedad como lo tiene, por ejemplo, la institución militar. Digo, hoy, al 2021, ¿no? Comparado con eso, digamos, si bien se nombra, todavía como que cuesta mucho incorporar la participación civil y cuánto tuvo que ver con el golpe. Sí, y bueno, en pos de seguir desarmando esa falsa teoría, ahora vamos a ver el otro demonio, ¿no? El que sería el militar, el elemento militar, las Fuerzas Armadas. A ver, es evidente que hubo participación de las Fuerzas Armadas, de parte de las Fuerzas Armadas, en el proceso de avance autoritario y de la violencia política que se hacía por el Estado y obviamente en el periodo dictatorial, ¿no? A ver, a ver, Rondo, ni más ni menos, era un militar golpista. Balestrino era admirador del nazismo reconocido. No, o sea, él no tenía problema en reconocer que era un admirador de Hitler. Ahora bien, vos decías muy bien, ¿no? Que se suele identificar al proceso dictatorial como cívico-militar, pero después terminamos quedando con los militares y apuntando contra los militares, ¿no? De hecho, los profesores de historia sabemos poner, ¿no? Con mucha fuerza como título cuando llegamos a este tema, dictadura cívico-militar, y después hablamos solo de los comunicados, ¿no? Y lo civil, ¿dónde queda? Entonces esa es la idea, hacer un repaso de los elementos civiles del golpe de Estado, que son muy evidentes y muy fuertes, ¿sí? En todos los niveles. Si nosotros analizamos, por ejemplo, los miembros del gobierno, ¿sí? Dictatorial, durante los 13 años, ya de entrada nos encontramos que titular del Ejecutivo, es decir, presidente, tres de los cuatro que hubo durante el régimen fueron civiles, ¿sí? Bordaberri de Miquel y Méndez. Y tenés de los dos partidos, los dos primeros colorados, pero tenés a Méndez del Partido Nacional. El único de los presidentes que fue militar efectivamente fue el Goy, ¿sí? Gregorio Álvarez, el último. Los primeros tres son civiles. Los ministros, los ministros más importantes durante todo el régimen son civiles. El ministro de Economía, si se quiere, ¿no? Una de las áreas principales de la administración del Estado era Beg Villegas. Después vino Arizmendi y después volvió a venir Beg. Pero el equipo económico de la dictadura era todo civil. El mismo que estaba antes, ¿sí? Y ahí, reitero, la figura de Beg Villegas es fundamental. Esto también se relaciona con un modelo económico que se quiso imponer y que para eso se buscó, ¿sí? De alguna manera, la complicidad de elementos militares para garantizar el orden que, de alguna manera, permitieran imponer este orden económico, ¿sí? Los consejeros de Estado. Recordemos que, bueno, cuando se suprime el Parlamento se crea un Consejo de Estado. Todos civiles. De los dos partidos. Por ejemplo, Martín Echegoyen. Figura importantísima de la política de aquel tiempo. ¿Sí? Del Partido Nacional. Pablo Millor. Mirá qué nombres, ¿no? Mirá qué nene. Partido Colorado. Rodríguez Larreta. Nada más ni nada menos que el director del diario El País. Y acá podemos ir trazando líneas, ¿no? En los interventores de los departamentos del interior hay también civiles. Hay militares, pero hay civiles. ¿Sí? El caso de Durazno es muy interesante. Hay un investigador muy joven, muy bueno también, que es, además, argentino-uruguayo, ¿no? Porque Javier Correa hace poco publicó un trabajo muy bueno sobre la dictadura en Durazno y explica muy bien el elemento civil, ¿sí? En la instauración del régimen dictatorial en el departamento de Durazno. ¿Bien? Pero más allá de los políticos partícipes del régimen, vale la pena ampliar la mirada y salirnos de lo político. Ir, por ejemplo, a los grupos económicos, que de alguna manera reclamaban orden, como yo decía, para poder terminar de imponer, ¿sí? Un sistema neoliberal y que después apoyaron al régimen. Y ahí tenemos, por ejemplo, a la Asociación Rural del Uruguay, que a dos días de suprimido el parlamento, emite un comunicado de alguna manera proponiendo soluciones, invitando a todos aquellos que quieran sacar adelante el país. Es raro un comunicado de ese tipo cuando se suprimió el parlamento, ¿no? Cuando se terminó lo republicano y cuando se terminó lo democrático. O sea, esto no es un apoyo manifiesto, pero parece tal. ¿Bien? La Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio, al poco tiempo de haberse dado el golpe, saca un comunicado apoyando al régimen. ¿Bien? Bueno, después distintos empresarios, que de una manera u otra, también colaboraron entregando listas de, por ejemplo, trabajadores sindicalizados a las fuerzas conjuntas. También hay que decir que hubo de todo, ¿no? Hubo también empresarios que guardaron a muchos trabajadores para evitar que fueran detenidos. La Federación Rural del Uruguay, no es la asociación que dio el apoyo, la federación, por ejemplo, se opuso en todo momento al régimen por cuestiones económicas, no porque fueran, no sé, antidictatoriales. Se opuso por cuestiones económicas, pero se opuso, ¿sí? Lo manifestó frontalmente el rechazo, no como en la asociación rural. Tenemos también los medios de prensa, ¿sí? Radio Carve, el diario El País. Bueno, el diario El País tenía uno de sus directores como consejero de Estado. El diario El País, al otro día de haberse disuelto el Parlamento, lo que anuncia son aumentos salariales. Y es raro, ¿no? O sea, anunciar algo bueno al día siguiente de haberse suprimido el Parlamento. Bueno, después, de alguna manera, relativizando la tortura, o mejor dicho, desmintiendo acusaciones que se hacían en el exterior sobre la tortura que se aplicaba en Uruguay. Estos son editoriales que se pueden leer, se pueden buscar y se pueden leer. Cuando empiezan a aparecer restos mutilados, o cadáveres mutilados de cuerpos por los famosos vuelos de la muerte, el diario El País publica que son restos de orientales, ¿sí? Productos de conflictos en barcos pesqueros. Es raro, ¿sí? Es raro. Y lo último, Andrés, como elemento civil, el papel de Estados Unidos. El papel de Estados Unidos no es menor. Estados Unidos brindaba apoyo militar al gobierno uruguayo desde mucho tiempo atrás, ¿sí? A través de diferentes agencias como la AID. La AID fue en la que vino, supuestamente, Dalmitrioni, ¿no? Pero también la SIDA, como vimos. Ingerencia en el gobierno, como lo que dijimos de Nardone, a partir del año 60, 61. ¿Bien? Y por último, yo siempre menciono lo mismo porque me parece muy interesante. Noviembre del 71, ¿sí? Días antes de las elecciones, la Embajada de Estados Unidos le manda un documento al Departamento de Estado, o sea, al gobierno de Estados Unidos, en el cual manifiesta su preocupación por la acumulación popular, de alguna manera, que tenía el nuevo partido, ¿no? La nueva coalición de izquierda recientemente creada el Frente Amplio, que iba a participar de las elecciones. Y en ese documento, ¿sí? Que Bania Marcarian, otra investigadora joven, lo cita, ¿no? Y pone allí el link donde se puede leer. La Embajada de Estados Unidos ve con mucha preocupación este nuevo partido y dice que de tener una votación interesante en el 71, a pocos días de las elecciones, ¿no? Que estimaban un 15%, y en el documento lo dice, ¿no? O sea, si el Frente Amplio sacó un 15% en el 71, era muy probable que vaya a ganar en el 76, o sea, en las próximas elecciones, que por calendario no eran en el 76. Eso le manda el embajador preocupadísimo al Departamento de Estado. El Frente Amplio después sacó un 18,3%, mucho más que una votación interesante, como decía. No hubo próximas elecciones. Y mucho cuidado deberás tener para no ser parte de esta gran traición. Ahí está, clarísimo. Ni más ni menos, pensaba también el papel de la prensa, ¿no? Que jugaron en ambas orillas, ¿no? Y esto que se ponía muy blanco sobre negro, a partir del golpe, cómo se llegaba a una supuesta pacificación del país, y cómo el antes era la violencia, ¿no? O sea, digo, eso estuvo muy marcado en ambas orillas por parte de la gran prensa de ambos países. Casi con titulares muy parecidos, ¿no? Casi como que se juntaban a pensar los titulares y a pensar... Digo, él casi puede ir entre comillas, claramente. Sí, claro. Nos vamos a meter ahora con lo que tiene que ver con recuperada la democracia. Vemos, y ya con transcurrido bastante tiempo de la democracia, con sus bemoles, ¿no? De la democracia que tenemos en la actualidad. Pero se ha recuperado, por lo menos aquí en la Argentina, una suerte de nueva teoría de los dos demonios, ¿no? Que en parte, digamos, es como que se pidiera eso de una memoria completa, ¿no? Y que, bueno, que se diga todo como fue. Y es una teoría de los dos demonios actualizada, ya que se propone en realidad la demonización, ni más ni menos que, de la actual militancia. ¿Sí? La militancia territorial, barrial, la militancia partidaria, por supuesto, la militancia sindical, y que eso hoy se vea como demonizado. ¿Por qué? Porque son los que defienden aquellos que ejercieron la violencia, ¿no? O sea, aquellos que optaron por las armas desde parte de vista del pueblo, ¿no? Y entonces dice, entonces esta destrucción de símbolos que se busca en la actualidad, y lo que hay es una condena con esta violencia de los 70, ejercida, digamos, con una lectura que solamente la ejerce una sola parte, digamos, de la sociedad, revalorizando aquello de la teoría de los dos demonios, y que busca hoy igualar a torturadores y asesinos con miembros de los movimientos civiles, sociales, y uno de los objetivos que se persigue actualmente aquí es precisamente la suspensión de los juicios de lesa humanidad, que estos viejitos se vayan para la casa porque ya está, ya mal los van a castigar, y entonces, entonces digo, de alguna manera se relegitima la violencia y la represión contra quienes enarbolan luchas sociales, sindicales y políticas en la actualidad, o sea, ejercer la violencia por un corte de calles, un reclamo social hoy en la Argentina, está bien que se los reprima, se los violente, pero se juzga, digamos, mal y se juzga negativamente precisamente esas expresiones, ¿no? De lucha social, político y partidaria. Digo, esto pasa bastante fuerte en Argentina, se ve en los grandes medios de comunicación donde de repente aparecen algunos personajes que lo hacen, esa reivindicación la hacen permanente. Pregunto por la situación en el Uruguay. Sí, la situación es bastante similar, ¿no? Y bueno, nosotros estamos haciendo esta columna en el marco de un nuevo aniversario del golpe de Estado y cabe revisar las redes sociales, expresión más masiva hoy en día de la masa popular, el día del aniversario del golpe para ver que van a empezar a salir a flote las teorías de los dos demonios nuevamente, Y ahí yo, a modo personal, comparto la lectura que vos hacés, Andrés, yo creo que la teoría de los dos demonios solamente la sostiene aquella parte de la sociedad que en algún punto está de acuerdo con lo que pasó, ¿sí? Y que no condena el régimen. Esos son los que te levantan nada más la teoría de los dos demonios y que siguen haciéndolo hoy en día, ¿no? Viendo demonios en ciertos sectores de la sociedad. Ahora, lo interesante de esto es para empezar definir qué es un demonio, ¿no? Hoy en día y en aquella época, ¿qué era un demonio? Porque en realidad si uno hace una lectura integral, ¿sí? Como ellos piden, ¿no? Porque muchos de los que te levantan esto, te dicen, bueno, la verdad toda, sí, bueno, la verdad toda, no eran dos demonios, eran muchísimos más, ¿no? Porque vos no existía solamente el MLN u otros grupos guerrilleros, existían movimientos de solidaridad barriales que también fueron igualmente reprimidos y desorganizados, existían organizaciones sindicales muy fuertes, bueno, ya hacía mucho tiempo que estaba la CNT, ¿no? como central obrera, existían organizaciones sociales, entonces, existían partidos políticos que fueron igualmente reprimidos, entonces, no son dos demonios, en todo caso serían muchísimos más, estaban estos grupos paraestatales como decíamos hoy, ¿no? La HUP, ¿no? Una organización totalmente fascista, el Escuadrón de la Muerte, los comandos Casa Tupamaros, es decir, organizaciones que si bien estaban de alguna manera bajo el conocimiento del Estado y hasta de alguna manera avalados e integrados por el Estado no eran totalmente oficiales y estatales, entonces, ¿eran dos demonios? O en todo caso vamos a definir qué son demonios y vamos a ver qué eran muchos más. Esto no era una cuestión de milicos y tupamaros. Esto fue un embrollo mucho más profundo, que para entenderlo hay que hacer una lectura mucho más integral y en base a eso apelábamos hoy. Pero después hay otra cosa que es mucho más interesante todavía, porque supongamos que la acción de estos demonios o particularmente del MLN que es al demonio que se apunta era tal. Vamos a tomar el MLN como uno de los demonios. ¿Por qué se lo toma como un demonio? Porque optó por la vía de la lucha armada como solución a la crisis estructural política, económica y social que vivía el país desde hacía muchísimo tiempo. Ahora bien, no es comparable bajo ningún punto de vista la acción de un grupo político militar con la acción del Estado. O sea, no podemos equiparar la violencia ejercida por una organización militar de 5.000 personas en su momento de auge, de las cuales ni cerca todas formaban parte del aparato militar, con la acción de las Fuerzas Armadas, que son las fuerzas de defensa del Estado. A ver, el rol que tiene el Estado es salvaguardar a su sociedad, protegerla, defenderla, y acá el Estado le declaró la guerra a su pueblo, porque en el año 72 el Parlamento vota el Estado de guerra interna, meses después vota y aprueba una ley de seguridad del Estado que es una ley de guerra. Yo recomiendo leerla porque muchas veces se pasa por alto, habla por ejemplo de la posible destrucción y ocupación de las vías del ferrocarril, es una ley de guerra esto. El Estado le declaró la guerra a su pueblo, a su pueblo todo, porque repito, el supuesto demonio eran 5.000 personas en su momento de máximo auge, de las cuales ni cerca todas estaban militarizadas. Entonces no podemos equiparar el rol y la función que tiene el Estado de salvaguardar a su pueblo con las acciones que toma una organización por más condenables que sean, o no. Es decir, bajo ningún punto de vista se puede equiparar esto y de esta manera la teoría de los dos demonios queda totalmente desarmada, porque no fueron dos y porque los demonios no son comparables si existieran. Y el Estado no se puede comparar con ninguna otra organización, ni siquiera a la hora de condenar. Bien, y por último, lo que hace el Estado de declararle la guerra a su pueblo y ejercer la represión con el saldo que sabemos, fue muy bien después catalogado con esa categoría de análisis que es posterior a los hechos pero que lo resume muy bien que es el terrorismo de Estado. Y el terrorismo de Estado fue contra el pueblo todo, no fue contra ese supuesto demonio. Ahí barrió todo, todo, organizaciones políticas, organizaciones sociales, gente que no tenía nada que ver, ¿no? Incluso, a ver, esto es muy difícil de interpretarlo y de expresarlo, pero volviendo a lo anterior, la gente que era parte de alguna organización política, social o guerrillera y que fue reprimida, si uno lo lee como una acción del Estado, lo único que puede hacer es responsabilizar a ese Estado y encuadrarlo en esta categoría de análisis muy buena que se construyó después, que es la del terrorismo de Estado. Por más de que entendamos la violencia política que se vivía en el periodo, lo que hubo acá fue eso, fue el Estado haciéndole la guerra a su pueblo y no cumpliendo con su rol esencial que es el salvaguardar a su pueblo. Y después, bueno, el debate puede ser muy amplio, porque uno puede decir, bueno, terrorismo de Estado es también que la gente pase hambre y eso pasó siempre. Es mucho más discutible. Pero, en síntesis, yo creo que va por ahí. No son dos demonios, fueron mucho más y no es comparable lo de ningún demonio a lo que hizo el Estado que tiene como función nada, pegar por la buena salud de su pueblo. Y te completo esto que mencionabas, con lo que estoy muy de acuerdo, Gustavo, digo, aquel Estado es responsable de delitos que se siguen cometiendo hoy, que tienen que ver ni más ni menos con la desaparición de personas que siguen estando desaparecidas, por lo tanto, el delito se sigue cometiendo y queremos saber en dónde están. Entonces, me parece, digo, eso es, digo, tanto para Argentina como para Uruguay, uno, digo, si vamos por la memoria completa, ¿no? Bueno, que arranquen por los papeles y que nos digan a dónde están los compañeros y compañeras muertos, desaparecidos durante la dictadura cívico-militar, parece que ese es uno de los grandes debes y bueno, por eso se están haciendo los juicios que tienen que ver con a los militares cómplices de esa dictadura cívico-militar y me parece que ahí es el debe del día de 48 años del golpe cívico-militar. más allá de los militares que hay hoy presos en Uruguay, más allá de los militares que hay hoy presos en Argentina, grande vez saber dónde están nuestros desaparecidos. Sí, bueno, yo creo que tal cual, Andrés, comparto contigo el marco dentro de esto último que decíamos del terrorismo de Estado porque más allá de a ver, quienes se escudan en la teoría de los dos demonios también de alguna manera ponen este tema de los desaparecidos dentro de ese marco, ¿no? Hablan de guerra, ¿no? Hablan del MLN, bueno, sí, pero a ver, el MLN ¿cuántos desaparecidos tiene? ¿no? La gran parte de los desaparecidos no son miembros de grupos guerrilleros. Entonces, acá vuelvo a lo mismo, el Estado ejerció terrorismo de Estado, ¿no? Porque el único que le declaró la guerra fue el MLN, los desaparecidos en su gran mayoría no son del MLN, ¿no? El Estado ejerció terrorismo, ejerció terror sobre su población, barrió con todo y se escuda en eso, ¿no? Se escuda en esa teoría, en ese enfrentamiento, este, y como vos bien decís, muchos se la llevaron de arriba, ¿no? Algunos militares y sobre todo muchísimos civiles, muchísimos, que hoy nos podemos cruzar por las calles de Montevideo, el interior, supongo que es lo mismo en Argentina. Exactamente. Algunos de ellos grandes empresarios, muy acaudalados, por supuesto. La mayoría. Exactamente. Con mucho de eso tiene que ver con, bueno, con la deuda externa, ¿sí? Con el papel que jugaron ellos donde no hubo inversión pública y, bueno, tiene que ver con la herencia, después de la democracia para salir de eso que nos dejaron engrampados y en muchos de los casos bueno, para revisar, para seguir revisando, para seguir charlando y, bueno, lo que mencionamos acá precisamente tiene que ver con aportar al debate, con aportar al intercambio, ¿sí? No para estar de acuerdo, sino justamente para eso, porque nosotros entendemos que enriquecer la democracia es poder hablar de nuestro pasado reciente sin tapujos, o sea, y me parece que eso es parte del ejercicio que podemos dar desde los medios de comunicación popular de un lado y del otro del charco. Gustavo, como siempre, gustazo enorme, ¿sí? De compartir un tiempo con vos y, bueno, no faltará oportunidad para volver a encontrarnos. Abrazo grande, adhiero totalmente a tus palabras, ojalá que, bueno, este pequeño intercambio genere algo en el oyente, siempre estamos abiertos a conversar y a intercambiar, porque el objetivo, como siempre decimos, es salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!